Música Orale, que pasa chutis de la red Volvemos al ruedo después de aterrizar del salón del cómic de San Sebastián la semana pasada de Donosti Volvemos al ruedo y volvemos con un boletín de novedades de manga, cómic, cómic americano novela gráfica, de bastantes editoriales porque se me ha acumulado así que vamos a ir allá comenzamos con lo que sería el manga y empezamos con lo que está mezclado Norma, con Milky Way con Ibrea, con Panini todo de golpe, así que comenzamos con un nuevo spin-off de Fairy Tail historias cortas, creo que se llama historias extras, perdón donde nos van a narrar las nos van a narrar en profundidad las historias de dos personajes secundarios que tienen mucha fuerza que son Sting y Rogue el dragón blanco y el dragón de sombra del gremio Dragon Slayer o sea, los dos Dragon Slayer del gremio Sabertoth en esta colección que si no recuerdo mal y me dejáis que ver en un segundini van a ser dos volúmenes creo recordar tres va a ser bimestral y va a constar de tres volúmenes la colección completa de Fairy Tail historias extras lo dicho si queréis si sois fans de Fairy Tail y queréis ahondar más en la historia de estos dos personajes este es vuestro manga por cierto que Fairy Tail ya echando leche se acaba también continuamos con otra novedad de Norma el volumen 5 de Fire Force de Achushi Okubo creadora de Soul Eater y la continuación de esta historia de bomberos que cazan demonios convertidos en fuego con ese humor característico de esta autora y con todo ese dinamismo del sonen de peleas e intrigas volumen 5 de Fire Force por fin el volumen 5 de Pokémon XE después de un gran parón continúa esta serie de Pokémon totalmente independiente de la serie principal Pokémon XE aquí tenéis las aventuras de esto de los nuevos personajes de los personajes de XE y con algún que otro personaje antiguo como Azul que en la serie era Gery el nieto del profesor Oak quinto volumen de Bungo Strike Dogs este Seinen que la verdad que no está moviendo mucho aunque su calidad es espectacular y que va de una agencia de detectives con todo lo que implica ese toque thriller y ese toque un poco bastante explícito en el sentido de las batallas que no ocultan nada muy recomendable de verdad Bungo Strike Dogs volumen 5 de Norma también Norma Editorial vamos ya que estamos con Norma voy a continuar con Norma esto es Norma y esto es Norma tercer volumen de Final Fantasy Type 0 el verdugo de hielo sacaron un volumen integral y luego empezaron con la colección de esta de esta fantasía épica basada en el videojuego donde ahonda más el donde ahonda más en la historia del verdugo de hielo digamos un sonen lleno de acción lleno de aventura y lleno de fantasía como su propio nombre indica Final Fantasy y por último la adaptación de la novela Gen Air al manga ya lo hicieron con Los Miserables y con otras dos que ahora mismo no recuerdo muy bien pero son adaptaciones de estos clásicos de la literatura al manga muy bien adaptados por cierto y si si habéis oído hablar de Gen Air os han obligado a leerlo en el instituto es una buena forma pedagógica de darle caña a este clásico de la literatura con ese personaje femenino continuamos con Milky Way Ediciones Milky Way Ediciones que nos traen las continuaciones de Children of the Wallet los hijos de las ballenas de las ballenas correcto este son ensayinen de fantasía de un grupo de personas que viven en una ballena encima de una ballena que al principio empieza como una historia normalilla así de fantasía pero luego se va volviendo bastante más tétrica y bastante más más dinámica no he tenido oportunidad de leer más allá del tomo 1 pero los lo recomiendo mucho además gráficamente es un cómic que tiene mucha calidad Kanaki conocida ya por sus mangas Soho cabalgando entre el yaoi manga románticos nos trae Un extraño en primavera el volumen 3 que aquí lo tenéis que es esta historia tanto humorística como bonita de del personaje no me sale ahora el nombre de Shun que visita la escuela de su hermano pequeño y se encuentra inesperadamente con un antiguo compañero de clase con lo cual si os gustan los mangas de romances curiosos y diferentes este es vuestro manga aquí el sexto volumen perdón de Golden Kamui un sonen que trae Milky Way muy muy bueno que nos sitúa en un Japón y en un en una en una América del Oeste donde el thriller es el hilo conductor misterios acción en el sexto volumen de Golden Kamui y por último el segundo volumen de Kuro esta colección de cuatro que además la mitad del tomo es en color donde es de una de una niña y unas niñas que viven a las afueras de una mansión en un mundo que parece que hay como una especie de demonios en un bosque y tienen un gatete que les protege un gatete endemoniado un cómic muy muy curioso mucho que a mi me gustó mucho el volumen 1 y con ganas de leer el segundo os lo recomiendo continuamos con Panini Night of Sidonia el volumen 5 de Chutomuniei creador de Biomega y Blame creo que he hablado más de una vez si os gusta la ciencia ficción y el ciberpunk este es vuestro cómic guerras interplanetarias en este cómic nos pone la premisa de que faltan 13 horas para que se destruya Sidonia y creo recordar que es el pelúltimo tomo si no es el último de esta historia correcto el pelúltimo tomo Big Hoarders de la creadora de Mirai Nikki nos trae este volumen 5 de la colección que va a ser de 3 publicado por Ibrea de este manga post apocalíptico en el que ten cuidado con lo que sueñas porque se puede con lo que deseas porque se puede hacer realidad y lo que os digo manga de acción manga de mucha violencia la verdad y con con ese matiz de la autora de Mirai Nikki que hace que en cada página te enganches cada vez más a la historia Big Hoarder el volumen 5 último volumen el de las aventuras recopiladas de Shin Chan que no conoce a este niño gamberrete de SC Comics editado por SC Comics y con esto terminarían esta esta colección de 6 volúmenes que han hecho recopilando todas las historias de Yoshito Usui y también de SC Ediciones de Hiroshi Hirata al nivel de Kazue Koike uno de los grandes haciendo seinens de samuráis históricos llega la historia de Kuroda primera entrega de dos que van a ser donde nos nos sitúan el periodo Sengoku de 1467 a 1615 en Japón con el clásico chino sobre las tácticas militares las 36 estrategias chinas si os gusta el cómic histórico y sobre todo ambientado en el Japón feudal y del shogunato y en este caso en la era como decía de 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 Sengoku aquí tenéis un gran cómic de la mano de Hiroshi Hirata que está al igual que Kazue Koike creador del lobo solitario por cierto y una vez pasó con esto vamos a pasar al cómic americano empezamos con con Marvel y DC Marvel que nos trae este recopilatorio espectacular de Kurt Busiek al guión y Alex Ross Alex Ross al dibujo quien es Alex Ross pues es posiblemente uno de los dibujantes más realistas que existen el dibujo es espectacular como podéis ver parecen de hecho fotografías es una auténtica pasada y de la mano de Kurt Busiek que es un guionista muy bueno ha hecho las tierras otoñales Dracula la corporación del mal y ha trabajado bastante para la Marvel y DC incluso ha hecho cómics de Superman que son buenos y todo lo que os digo Marvel es que marca un antes y un después de las generaciones y este cómic digamos que para la gente que queréis empezar en la Marvel es como una especie de resumen de esas grandes sagas como la invasión Chris Kull la muerte de Gwen Stacy quien es Galactus vamos todo todo lo tenéis en Marvel recopilatorio además muy bien editado de la Marvel y de DC nos llega Batman Legado el volumen 1 de 2 que digamos que en consecuencia de los de los acontecimientos de la saga de contagio donde un virus se suelta en Gotham es la continuación directa donde el virus regresa mutado y mucho más agresivo este cómic de la mano de de guionistas y dibujantes como Chuck Dixon Dog Moets Graham Nolan Gináparo marca un antes y un después al igual que la caída del caballero oscuro o tierra de nadie en la historia de Batman os lo recomiendo muy buena lectura continuamos con cómic americano y nos metemos en Wild Wards que recuerda a la serie Wild Wards Pines con un apartado gráfico la verdad que bastante colorido pero con muchos contrastes nos llega esta obra de ciencia ficción podríamos llamarlo donde el personaje está intentando empezar una nueva vida reuniéndose con su madre en Japón que pasa que las antiguas criaturas que acechan en las sombras de Tokio sienten algo escondido en lo más profundo de su interior y amenazan todo lo que ella quiere será capaz de desentramar los secretos de su poder antes de que sea demasiado tarde lo dicho un acción un cómic de acción sobrenatural de ciencia ficción que la verdad que lo han pintado muy bien y es uno de esos cómics que a mí me llama mucho la atención me recuerda mucho a Enormous o ese estilo pero sobre todo lo bueno que tiene es que es con mitología japonesa como podéis ver en esta página doble lo comparan con el próximo Saga Saga que es esa obra de Brian Kabaugan en este caso no es el mismo guionista pero bueno si lo comparan con Saga y Saga me tiene muy enganchado me lo voy a leer continuamos con cómic americano y quien nos recuerda Sabrina aquella bruja que echaban en la antena 3 pues este es un cómic sobre esa bruja pero lo que han hecho es readaptarla lo han vuelto en una obra más sombría el apartado gráfico es espectacular recuerda mucho a esos cómics antiguos de blanco y negro de terror como Richard Corbin Max Brooks bueno Max Brooks no es tan antiguo pero eso de la malo de Creppy o Eri y lo que os digo bueno tiene a Roberto Aguirre de secasa como guionista que hizo el guion del más allá con Archie o Riverdale y luego también tiene al dibujo a Robert Hart que hizo Expediente X o Doctor Who en las adaptaciones al cómic llega este icónico personaje en la televisión pero en una versión más terrorífica lo que os digo para los que os guste el terror y sobre todo el mundo de la brujería es curioso ver como han transformado a este personaje que era al final una serie infantil a un cómic de terror adulto bastante gore incluso Slayer Repenless es el cómic del grupo de Metal Slayer basado en los personajes y lo que nos cuenta es como en una gira que tienen que tienen de esta última de este último me gusta mucho este tipo de cómic en esta gira de este disco nuevo que saca Slayer pues se ocurren acontecimientos bastante sangrientos un cómic muy curioso basado en un grupo de música real metalero transmetal y violencia cómic americano bueno nos llega Highwayman Highwayman todo junto del creador que hizo Estel de historias de amor historias de un follador compulsivo nos llega esta obra de ciencia ficción donde nos representa un hombre en una carretera y su propio testimonio de la humanidad este autor el Coren Shadmi es uno de los autores más provocadores de la época aquí podéis ver el apartado gráfico y presenta una visión de lo que nos va a deparar el futuro en esta inteligente inquietante obra de ciencia ficción muy crítico sobre todo y muy buena pinta Ed Brubaker y Sam Phillips dos de los grandes autores de Criminal de de la saga de Capitán América bueno bien está Ed Brubaker de la saga de Capitán América de la muerte de Capitán América Civil War Soldado de Invierno y Sam Phillips un dibujante que le acompaña mucho que le ha acompañado en obras como Criminal como ah como se llama este Fatal y la tercera que era bueno aparte tiene Slipper The Point The Point Blank y joder y Criminal y la otra era eh que no me voy a acordar eh bueno un dibujante que le acompaña mucho mira igual aquí Fatal Criminal no no me sale pues por fin recopilan esta obra maestra ganadora The Fate Out por cierto ganadora de un premio Eisner que es eh digamos en el género del tormento personal el autoaberecimiento es eh es un festival erótico artístico y desolador del infierno que es Hollywood tratan ese ese mundo de Hollywood de 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 los artistas de de los entresijos de ese mundillo de una forma muy muy tétrica en el sentido de thriller de conspiranoide no me salía la palabra eh recomendable si os gusta ese tipo de novela negra de thriller con toques bastante criminales y de cómic americano creo que te habríamos terminado si vamos a pasar con la novela gráfica y el cómic europeo llega el sexto volumen de Isabelae esta esta historia que nos sitúa en en una edad medieval donde se confluyen la mitología y la estética japonesa con el resto del mundo y con Isabelae como hilo conductor una historia la verdad histórica muy buena pero con ese toque fantasioso y de aventura que nunca sobra recomendable el cómic de Isabelae al 100% sexto volumen quinto cuarto volumen perdón de Gloria Victis cómic romano donde los haya sobre gladiadores y carreras de cuadras de cuadras bueno de carreras de estas que salían en Benur y un cómic de la mano de de Mateo Guerrero y Juana Fernández Juana Juanjo Juanra Fernández perdón es espectacular si os gusta el cómic histórico sobre todo de de matiz romana quiero decir que Mateo Herrero hizo Turo e hizo también Beast así que es un autor ya consagrado Turo también os lo recomiendo aunque es más de aventurilla Gloria Victis muy similar a Las Águilas de Roma y continuamos con Alex Alís uno de los grandes recomiendo por cierto Alex Alís la de Sierre que está en integral y basado en la ópera magna de John Wagner llega el segundo ciclo el primer volumen del segundo ciclo que sería el tercer volumen de Castillo de las Estrellas un apartado gráfico que es precioso precioso nos pone en esta space opera del universo del Castillo de las Estrellas digamos que durante el siglo XIX intérpedos exploradores alteran sin límites lo desconocido y para la conquista del espacio en mil en mil nove situada en 1870 tiene unos toques ciberpunk steampunk creo que más bien que no acompañan a lo que sería el apartado gráfico pero que le va muy bien a la historia os lo recomiendo también os recomiendo todo al final después casi un sustaco el pavoroso miedo de Epifanía Susto un nombre espectacular de la mano de Lefebvre y Gautier un cómic francés no hace falta decir mucho más por los nombres con con un tipo de dibujo que recuerda mucho al cómic de Oth aunque con las formas más definidas quizás y nos relata la historia de Epifanía Susto que es una niña de 8 años que está cansada de vivir siempre asustada y ha llegado el momento de cambiar y de aprender a domar a esa criatura que es el miedo un cómic muy tierno sobre una aventura de una chavalina que intenta superar sus miedos El sueño de Dalí cómic histórico sobre Salvador Dalí un cómic un biopic en toda regla sobre este excéntrico artista aquí por ejemplo se ve más que bien el surrealismo soy yo plasmado todo lo que nos vamos a encontrar en este cómic que no nos va a dejar indiferentes El sueño de Salvador Dalí y luego nos llegan estas cosicas que a mí me encantan de cómic más alternativo etcétera de la mano de Robert Crumb uno de los grandes llega Kafka en edición de bolsillo una reinterpretación de todo lo que era la paranoia de Kafka de sus obras en este cómic que os va a enseñar a aprender a entender más a este autor que cambió el mundo de la literatura con esas novelas que tenía así muy sign call de Noah Van Stieber que Noah Van Stieber me quiere sonar a mí y estoy mirando antes de que me sonaba pero no lo voy a poder saber ah mira aquí está ¿tenes cómic? ¿no? ah, ah, ah ah pues no no me suena pensaba que me iba a sonar pero no este cómic en el que nos va a enseñar que la vida son cuatro días como lo que suelen decir como las lentejas que las comes o las dejas novela gráfica en todo su ser con toques dramáticos y por último La Furgo de Martín Tocnola y Ramón Pardina este me ha encantado mucho la colorometría tiene un hilo conductor naranja con este tipo de trazo de cómic europeo de novela gráfica europeo y digamos que va de un personaje que vive sobre ruedas vive en su furgoneta y hace varios kilómetros buscando apartamiento ofreciendo itinerarios clandestinos a turistas o llevando al cole a su hija nos enseña que las ventajas de vivir en una furgoneta en ruta son varias pues todo está más cerca no pagas alquiler y no tienes que rendir cuentas con los vecinos también hay desventajas y en este cómic nos va a enseñar cuáles son esas cómic muy tierno muy divertido y que la verdad pinta muy muy bien y esto es todo lo que lo que ha llegado y lo que tenía que llegar así que nada me despido sin más preámbulos y ya sabéis le dais a me gusta si os ha gustado compartís suscribís y esas cosillas y para cualquier cuestión o duda por facebook o por el propio youtube os pasáis a la tienda gracias por ver el vídeo y nos vemos en futuros vídeos ale chau 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 chau